Yo solamente quiero bailar La repe, esto fallido De rompe Pero como pico rompe Cruzó por el costado Ay bueno ahora que hace porque rompe En 3, 2, 1 Vamos Oli, 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 Oli Vení Oli Oso Oli, Oli, Oli Oso Oli, Oli, Oli Oli, Oli, vení Oli Oli, Oli, Oli Oli, va por arriba, va por arriba Oli, 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 Oli Oli, Oli Va por arriba, le tiene miedo al agua Vení Oli, Oli Oli, Oli, Oli Vení, Oli Vení Dale, Oli Oli, Oli, Oli Oli, Oli, Oli Está viendo si es profundo o no Oli, 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 vamos a cazar Viene, viene, Oli Oli, Oli, vení Vení, Oli, Oli Oli, Oli, Oli Vamos a cazar Espíralo espía Vamos a cazar Dale, Oli Es mejor a Chihuahua. ¡Oli, Oli, Oli! ¡Vamos! ¡Ven, guaguas al rescate! ¡Oli! ¡Oli, que lulosa identidad! No sabemos si es pinche, chihuahua o salchicha. ¡Oli, Oli, Oli, Oli! Pero tiene corazón. ¡Vamos, Oli! ¡Dale, Oli! ¡Vení, Oli! ¡Vení, Oli! ¡Vamos, Oli! ¡Fuerza! ¡Oli, Oli! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Ale! ¡Qué pasa! ¡Oli, Oli! ¡Oli, Oli, Oli! ¡Oli! ¡Vení, Oli! ¡Oli, Oli, Oli! ¡Vení a Pati! ¡Vamos, Oli! ¡Vení, Oli! ¡Vamos, Oli! ¡Oli, Oli! ¡Oli, Oli! ¡Vení, Oli! ¡Vení, Oli! ¡Dale, Oli! ¡Vení! ¡Vamos, Oli! ¡Vení, Oli! ¡Vamos, Oli! ¡Vení, Oli! ¡Vení, Oli! ¡Vení, Oli! ¡Aaaah! ¡Oli, Oli, Oli! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Vamos, Oli! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Atención, corre el tiempo 40 segundos, señoras, señores Vení, vení Vamos, vamos Vení Vení, Oli, vamos Vamos, Oli Vamos, Oli, dale, que ya cruzaste Vení, vamos, Oli 20 segundos Se falta poco, Oli Pero, ¿cómo? 15 segundos Oli, vamos 10 segundos, señoras, señores Vamos Oli 5, 4, 3, 2, 1 A Vení En 3, 2, 1 Vamos Vamos, Mafe 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 No, Pipi Era hacer pozo No, falsa alarma Mafe, vení Vení Mafe Mafe, vení Dale, vení Vení Ahí está Dale, Mafe, vamos Vamos Tiene que echar un pino Vení, vení Dale, dale, dale Un solo pino, a ver cómo puede hacer Mafe, vení 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 Vamos, Mafe Medio tiene que saltar Mafe Mafe, vení Vení, vení Vení, vení Vení por acá, por acá, por acá Dale, Mafe Vení, vení Que salve que eche un solo pino Dale Vení, Mafe Dale, na pobrecita Vamos Vamos, Mafe Vení, vení, por ahí, vení Dale, na pobrecita Ese tiene miedo de los pinos Parece, piensa que los pinos le lastiman Exacto, pero que eche uno solo Sí, mi amor Háganle saltar Mafe, vení Mafe, vení Vamos, Mafe Vení, acá vení A ver Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí, ahí, ahí Vení, Mafe Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ya he hecho dos No, ya he hecho dos En tres, dos, uno Vamos, Chiche Vení, vamos Dale Eso, mirá cómo vas a ir, Chiche Mirá, mirá Qué vale Ahí se va Dos, cuatro, seis, ocho, diez Y llevan ciento cincuenta mil bonanillas Dale, Chiche Todos los canichas hacen así Dale, Chiche Dale, Chiche Vamos, Chiche Dale, Chiche Dale, Chiche No, por ahí, por ahí Dale, Chiche Dale, ahí pasa, ahí pasa Dale, Chiche Ahí, ahí, ahí Eso, echó dos Dos ¡Muy bien! Chiche Qué brillante Tres, dos, uno ¡Bravo! ¡Titi! 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 Veramala cómo le va, Titili ¿Vivida? ¡Titi! Dos, cuatro, mirá qué piquititos suabe va haciendo Titi, acá Vamos Titili Dale Titili Tiene que ser Número Par Vamos, Titi Dale Titi Mirá cómo mueve su colita aquí. Mueve su colita. ¡Vení, vení! ¡Esaquí, dile algo! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Más un test! ¡Ahí está! ¡Ahí ya se va! ¡Vení, vení! ¡Ya se va! ¡Viene, viene, viene! ¡Taira! ¡Pobre tío! ¡Taira! 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 ¡Ahí viene! ¡Dale, Taira! ¡Taira, Taira, Taira! ¡Dale, Taira! ¡Estos perritos le tienen miedo al agua! ¿Taira? ¡Porque no saben nadar! ¡Claro! ¡Vamos, Taira! Encima está hiper, ultra, mega fácil. Yo creo que no se quiere arruinar la manicure. Es cierto, a nosotros no quiere... ¿Vení? La patiquure. La patiquure. ¡Dale, Taira! ¡Taira, Taira, Taira! ¡Vení! ¡Dale, Taira! ¡Vení! ¡Vete, güey! ¡Vamos, Taira! ¡Eso! ¡Limpar! ¡Vamos! ¡Dale, que se hace! ¡Ahí está! ¿Qué pasa? ¡Ahí está el show uno, está el show uno, está el show uno! ¡Vení! ¡Dale, que se pueden demartecir! ¡Vamos, Taira, vamos, Taira! ¡Vamos, Taira, vamos, Taira! ¡Avención! ¡A ver! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡A ver! ¡Esperá, espera, espera, espera! En realidad, este está caído, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Esperá, esperá, un poco producción! ¿Pero esto cuenta como caído o no? ¡Esos dos! A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Impar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Taira, dos, uno, vamos! ¡Muy bien! ¡Samira, Samira! ¡Dale, Sofía! ¡No, Safira! ¡Dale, Sakira, vamos! ¡No, Safira! ¡Dale, Sakira! ¡Vamos, Sakira! ¡Tiene que echar un solo pino que salte! ¡Eh! ¡No echó ninguno! ¡Esperá! En tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Chiquita, chiquita, 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 chiquita! ¡Dale, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Dale, chiquita, chiquita! ¡Dale, chiquita, vamos! ¡Un par trescientos mil guaraníes! ¡Dale, chiquita! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, chiquita, vamos! ¡Tienes miedo! ¡Igualito que Satanás peluche! ¡Dale, chiquita! ¡Dale, chiquita, 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 chiquita! ¡Dale, chiquita! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Rápido! ¡Ale, Chiquita, aquí, Chiquita! ¡In par trescientos mil guaraníes! ¡Ahí está! ¡Israela para acá, chiquita, rápidamente! ¡Vamos, chiquita! ¡In par trescientos mil guaraníes! ¿Será que va a cruzar? ¡Tamane, señora, dale! ¡Tamane, tamane, dale! Chiquita, chiquita, vení. Por ahí, no, por ahí, no, por ahí. Toma. Dale, dale, dale. Dale. Vamos, vamos. Chiquita, chiquita, chiquita. Dale, chiquita. Vamos, chiquita, fuerza. Dale, chiquita. Toma, señora. Chiquita, dale, chiquita. Vení, vení, toma. Toma. Ahí viene, ahí viene. Dale, chiquita. Vení, chiquita. Toma. Dale, chiquita, vamos. Dale, chiquita. Vamos, chiquita. Por ahí, no, por ahí, no. Por ahí, no, chiquita. Vamos, chiquita. Dale, chiquita, llamale. Ahí va a cruzar. Ahí la cruza. Impar tiene que hacer. Y gana la suma de 300.000 guaraníes. Será que va a pasar. Ahí será que viene. Dale, chiquita. Ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa. Ahí pasa. Dale, que ahí pasa. Quiero pelotita, quiero pelotita, quiero pelotita, quiero chiquita. Dale, pelotita, dale, dale. ¿Qué pasó? ¿Ya está? Pero no, todavía cuenta regresiva. No, todavía. Dale, chiquita. Vamos a tener que poner la cuenta regresiva, parece. Corre el tiempo. ¿Qué tiene que hacer, chiquita? Tiene que hacer impar. Ahí la echó uno, ahí la echó uno. Dale, chiquita. Ahí se está, ahí se está. Por ahí no, por ahí no. Por ahí no, por ahí no. Por eso. Vamos, chiquita, 25 segundos. Dale, señora, apurate. Dale, chiquita. No se decide, le tiene ni a los pinos, parece. Chiquita, vení, Tomás. 15 segundos, vamos, señora, que falta tan poco. Vamos, chiquita, vamos, vamos. Y está, a ver, vamos a contar. ¿Cuánto chocó, Carlos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Bien! Tres, dos, uno, cuatro, acción. No, tres, dos, únenos, ahí está. ¡Vamos, Tommy! Fuerte, Christian, en el micrófono, por favor. Ahí está Tommy. Tiene que echar un número impar. Vamos, Tommy. ¡Vamos, Tommy! Dale, pues, Tommy, en el micrófono, Christian, por favor. Tommy, 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 Tommy. Fuerte. Tommy. Dale, Tommy, vamos. Tommy. Número impar, Tommy, es muy fácil. Tommy, Tommy. Dale, Tommy. No se quiere mojar, me parece, Tommy. Dale, Tommy. Tommy, Tommy. ¡Vamos! Dale, llámenle fuerte a Tommy. Tommy, Tommy, Tommy. Tommy. Dale, Tommy, vamos. Número impar, 300 mil guaraníes para Tommy. Tommy. Dale, llámenle, chicos. Fuerte. No repito, papi. Tommy. Tiempo en pantalla para Tommy. Dale, vamos. Tommy, Tommy. Vamos, Tommy, dale. Vamos, Tommy, 30 segundos. Tommy, Tommy. Vamos, Tommy. No, se quedó ahí, Tommy, no hay caso. Vamos. Ahí está, pobrecito. Tommy, Tommy. Tommy, 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 Tommy. 10 segundos. Tommy, Tommy. Tommy, Tommy, Tommy. Y 5, 4, 3, 2, 1. Tres, 2, 1. Vamos. Chiquita, chiquita. Chiquita. Vení, vení. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Chiquita. Epa, está cruzando, parece, sin problemas. Impar 300.000 guaraníes. Vamos a ver si logra hacerlo o no. Atención. Vamos a ver, tiene que pasar por los pinos sí o sí. Chiquita. 1, 3, 5, 7 o 9. Chiquita. Chiquita. Dale, chiquitita. Mirá, se va de nuevo. Dale, chiquita. Dale, chiquita, vamos. Tienes que pasar por los pinos. No echen los pinos, chicos. No echen los pinos, niños, por favor. Va de nuevo. No te puedo creer. Encima está súper fácil. Impar 300.000. Ay, no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo Pipi? No. Bácalita. Bácalita. Chiquita, vamos. Chiquita. Qué barra. Dale, chiquita. Chiquita, chiquita. Mi hija es Satanás. Dale, chiquita, vamos. Impar 300.000 guaraníes. Dale, chiquita, que puede ser. Ahí ya echó uno. Chiquita. Ahí ya echó uno. Vení. Vamos. Vamos, chiquita. Dale, chiquita. Vamos, chiquita, fuerza. Vamos, chiquita. Vamos, chiquita. Uno ya echó. Corre, corre el tiempo, señoras y señores. Chiquita, vení. 40 segundos. Ay, retrocedió otra vez. Otra vez retrocedió, no puedo creer. Vamos, chiquita. 30 segundos. Le tiene miedo a los pinos, Carlos. Definitivamente le tiene miedo a los pinos. Le tiene miedo a los pinos. Que llegó hasta acá, no pasa. Sin problema. Cuidado que uno está allá ahí abajo. No se cayó. Dan mal el señor a tu perro. 15 segundos. 15, 14, 17, 12. Dale. Vamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vení. Vení. Vení, chiquita. 3, 2, 1. ¡Bum! ¡Besos! ¡Híjole! ¡Récord esto es! ¡Qué loco! ¡Qué rápido! ¡Qué récord! Ahora vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 6. ¡Ay, estás seguro que he hecho 6! 6, 6. ¡Qué peniña! ¡Quiero lloyar! ¡Qué pena! ¡La próxima! ¡La próxima! ¡Quiero lloyar! ¡Qué peniña! Yo solamente quiero bailar.